El último reporte de una persona, digamos, socialmente preponderante en la región de la Cuenca de Papaloapan es el secuestro de Gerardo Domínguez, aspirante a la presidencia municipal de Jacatepec por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Eso ocurrió hace dos semanas, y de acuerdo a reportes que se dan de manera extraoficial, es decir, que no ha sido todavía confirmada de manera oficial por las autoridades, estarían estos operativos siguiendo los rastros y la liberación, tratando de conseguir la liberación de Gerardo Domínguez. Y esto también lo dimos a conocer hace unas semanas, aquí mismo en el Piñera Periodismo y Debate, y esto fue lo que sucedió. Fuentes de carácter confidencial establecieron al Piñero Periodismo y Debate, que este lunes 15 de octubre, alrededor de las 17 horas, un grupo integrado por más de seis civiles provistos de poderosas armas de fuego, intervino y privó de su libertad a Gerardo Domínguez Jerónimo, expresidente municipal de Santa María Jacatepec, municipio ubicado en la región de la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Oaxaca. Los hechos ocurrieron en la calle principal de la cabecera municipal de Jacatepec, a unas dos cuadras del Palacio Municipal, lugar donde varios testigos refieren y coinciden en haber escuchado al menos cinco detonaciones de armas de fuego al aire, para frenar la marcha de Gerardo Domínguez, quien circulaba a bordo de una motocicleta. Quienes presenciaron el hecho no pudieron dar aviso de inmediato a las autoridades, toda vez que en la cabecera municipal de Jacatepec no hay señal telefónica ni de internet, por lo que los delincuentes huyeron tranquilamente a bordo de un vehículo con características desconocidas. Cabe destacar que apenas este fin de semana, Gerardo Domínguez organizó un evento político en Santa María Jacatepec para recibir a los candidatos de Morena al Senado de la República, Laura Estrada Mauro y Antonino Morales Toledo, a quienes vitorió con porras y elogios propios de la Cuarta Transformación. Sus amigos más cercanos indicaron en el Piñero Periodismo y Debate que Gerardo Domínguez les había informado de sus aspiraciones para volver a lanzarse como candidato a la presidencia municipal de Santa María Jacatepec, municipio que gobernó en el periodo 2014-2016. Actualmente, el municipio de Jacatepec es gobernado por Gadiel Rogelio Rodríguez, quien llegó al poder abanderado por el partido Encuentro Social. Gracias por ver el video.